Su Chevrolet se ve original y anda bien Mirvic Repuestos Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos Su Chevrolet se ve original y anda bien Cerro Largo y G Mirvic Repuestos 2-901-16-75 Lo curioso del segundo gol de Francia, que obviamente fue un papel y el golazo que hizo Que Coman le termina robando la pelota a Messi Exacto Y de una manera que nos tenemos acostumbrados a verlo a Messi Se lo vio, como quedó en el piso, como se la robó, de la manera que se la robó y la forma Viste, al líder de tu equipo, el jugador que había hecho los goles, que estaba ahí Derrotado en el piso y se vinieron de la nada una selección que se agrandó Claro, claro, claro Y en ese momento dijiste, uh, y ahora, ¿cómo lo frenamos? Porque físicamente ahí es donde el partido de Argentina se le cayó encima Exacto Y físicamente se lo vio mejor, se lo vio menos físicamente Y a la vez las entradas de los jugadores franceses que habían entrado en el segundo tiempo Se lo veía con una velocidad y una potencia Y Mbappé todo lo que no había tenido lo empezó a tener en ese momento Claro Porque rompiste esa inercia, ¿viste? Claro Rompiste ese momento negativo, ese momento donde estabas cuesta arriba Lo rompiste el momento que lo rompés Eso es lo lindo del fútbol, ¿no? Lo que es el juego psicológico y mental Físico, sin lugar a dudas, y técnico para poder aguantar Pero en el momento que vos tenés esa pulseada y rompiste esa inercia Salgo por esa tapada del Diego Martínez Si no Francia, en otro, creo que si lo juegan de vuelta Francia lo termina ganando otra vez Se lo termina ganando en esa última jugada La tapada es excepcional, creo que aparte de hacerlo bien Yo creo que igual la definición del jugador Yo creo que si hubiera sido otro jugador es gol Claro La tapada es muy buena Pero no era esa definición cuando el jugador Cuando sabes que el arquero se te tira de la manera que se te tira Que se te va a tirar, claro Se te va a abrir todo lo posible Entonces en vez de ser un tiro tan fuerte Tiene que ser un tiro más sutil Claro Estoy hablando de un tiro más sutil Los delanteros y los que hemos estado en situaciones De esa altura Estás acostumbrados a rematar y a tener Entonces digo, pero también he tenido oportunidades Que te queda picando y lo que querés hacer es pegarle fuerte Claro No es sencillo, al menos en la final del mundo Faltando minutos 121 Donde te queda la bola picando Donde sabés que es la gloria La gloria mismo haciendo el gol en la maquina No, tremendo Vos sabés que estando en la cancha en la final Cuando el tibus Martínez se lo termina atajando de la manera que lo hace Sabés que me hizo acordar salvando la distancia Porque era, no era una Copa del Mundo Pero una Copa América Y un partido tan importante con Argentina Por más que hablo de Muslera Lo hizo más contra el arco No tanto saliendo ¿Te acordás la tapada de Muslera Con Argentina? Exactamente Que abre los brazos y las piernas A Carlitos Tegui creo que fue Bueno, me hizo acordar Yo tenía de frente la jugada esa Me hizo acordar mucho justamente A ese aspecto técnico del arquero Que termina deteniendo un tiro Que perfectamente, como decías vos Por la recta final del partido Le pudo haber dado el título a Francia Lo bueno que tiene esto del fútbol Es que después de la larga Terminó siendo un capítulo más Porque Argentina se rehace Vuelve a convertir Lo hace Messi Ese Messi que había perdido la pelota Y Francia se lo vuelve a empatar Y después el tema de los penales No, pero para Pillo Eso, si no me equivoco Capaz que estoy errado Con esto fueron tantas jugadas Fue un momento de tanta adrenalina en ese momento Que creo que esa definición fue al final de la larga La que estamos hablando Ah, la que estamos hablando La última del partido Sí, sí, estamos de acuerdo La última, última ¿Fue el partido? Sí, sí, se terminó todo el partido Se terminó el partido Se terminó el alargue Estamos hablando que El alargue fue, ¿no? Claro, sí, sí Para mí fue en el alargue, ¿no? Sí, creo que sí Porque después viene la contra Que Lautaro Exacto, exacto No, justo no conecta bien El cabezazo Que termina saliendo recto Que si lo conecta bien Ojo, no sé si también Entrando en segundo palo Termina siendo gol de Argentina Terminaba siendo campeón de Argentina Exactamente Exactamente Es una jugada Después de eso Muy rápido que hace Argentina Sobre el sector derecho El centro y el cabezazo Que no lo logra impactar De la mejor manera Esa fue la última jugada De todo el partido Después de ahí vinieron los penales Lo que vos decís Tenés razón Tenés razón Pero bueno, yo qué sé Es una final que tuvo todo Tuvo absolutamente todo Pero bueno, yo lo tengo